Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal yo soy BuzzWacker y en esta ocasión les traemos un video demostrativo el cual se va a tratar de una grabadora de voz digital fabricada por Sony modelo ICD-BX140 la cual tiene una capacidad interna de 4GB y bueno en el ajuste más bajo de calidad nos va a dar para más de 45 horas de grabación y en el ajuste de calidad más alta que es 128 Kbps va a ofrecer más de 28 horas de grabación bien pues este equipo graba los archivos en formato MP3 sin embargo la única y gran desventaja que posee es que no tiene conexión para USB lo cual sería perfecto si la tuviera porque pues solamente tendrías que conectar a tu computadora y transferir los archivos en este caso no va a ser posible de esa forma vas a tener que hacer una regrabación conectando la salida de audífonos hacia la entrada de micrófono ya sea de la computadora, laptop o el equipo que vayas a elegir para capturar el audio ok entonces esa es la única gran desventaja que tiene este equipo sin embargo la calidad de sonido que ofrece así como lo menciona aquí en la descripción del equipo es fuerte y clara es una calidad bastante recomendable de estos equipos de entrada yo pensaba que era el de 2 GB pero en este caso pues es el de 4 GB son muy parecidos ambos equipos y la verdad es un equipo muy recomendable para realizar grabaciones tanto en entrevistas, conferencias y también lo que es por ejemplo alguna clase que estén tomando y que quieran hacer anotaciones lo pueden utilizar como un capturador de audio para ese tipo de escenarios ahorita estamos viendo por ejemplo en una página aquí mira, estamos viendo que es el modelo sonido sony icd-bx 140 de 4 GB y formato mp3 ok entonces bueno este es un equipo bastante recomendable para esta cuestión tiene su micrófono incorporado, su altavoz también además tiene el sistema de grabación activado por detección de voz con niveles de sensibilidad bajo y alto así como también una función que es para cortar el ruido también otra función que tiene para lo que es el cuando estás grabando al aire libre y que golpea el viento pues le puedes eliminar esa cuestión para que no detecte tanto lo que es el golpe del viento hacia el micrófono ok entonces bueno vamos a ir entonces con la cuestión estética física vamos a verlo más de cerca de este equipo y bien ahí lo tienen físicamente está bien no tiene ningún daño la única cuestión en este caso es que le falta la tapita de pilas ya tenemos sus pilas instaladas funciona con dos pilas tipo triple A en este caso estamos utilizando alcalinas vamos a ver de una vez el número de serie el famoso número de serie de terminación 305 que es el que corresponde a este modelo y detalles de uso visibles como pueden ver en esta parte aquí también ok ningún detalle pues bueno que sea así altamente que afecte el rendimiento del equipo lo cual pues está bien ok aquí también detalles mínimos por ejemplo el botón aquí de play y de enter también es algo pues leve ok y este equipo la verdad como que como que sufrió algún tipo de salpicadura de pintura verde fluorescente tiene leves indicios por aquí no sé si se alcanza a ver y en algunas partes del contorno también bueno pero es algo que obviamente no le va a afectar el rendimiento vamos a ver lo que son la distribución de botones y cómo es que está diseñado los controles primero lo que es la función de hold y el botón de encendido apagado ok si lo recorres todo hacia donde dice hold va a estar bloqueado el dispositivo es decir no va a poder hacer este ninguna función va a estar apagado completamente entonces para poderlo encender vas a tener que recorrerlo todo hacia la derecha o hacia abajo depende cómo lo veas esperar mantenerlo hacia esa posición durante 2-3 segundos y de manera automática va a empezar aquí una palabra que dice access y el led un led se va a iluminar en esta parte entonces ya cuando haga eso va a estar listo para poder hacer las grabaciones ok de igual forma una vez que ya esté encendido el equipo tú le puedes dejar en lo que es hold así como está ahorita para que no se vaya a hacer alguna función por accidente grabar o detener la grabación e irse a otro archivo etcétera ok entonces eso es lo que va a hacer aquí por ejemplo tenemos dos conexiones la primera es salida para audífonos y entrada para micrófono externo que en realidad en este equipo no hace mucha falta tener un micrófono externo pero si tú quieres mejorar la calidad del audio utilizando un micrófono de mejor calidad pues adelante ya depende de cada quien ok entonces por ejemplo como había mencionado para sacar el audio de este equipo tendrías que conectar un cable auxiliar desde audífonos hasta la entrada del micrófono pero en el equipo que vayas a utilizar ok entonces esa es la forma como podrías rescatar los archivos que se capturen en este equipo haciendo transferencia pero en realidad sería una regrabación ok entonces bueno en esta parte vamos a tener los tres botones el primero de izquierda a derecha que es para borrar ok borrar archivos individuales el otro el de en medio que es para dividir los archivos y este control que se divide pues en dos partes para lo que es el control de volumen ok controles de reproducción aquí stop adelantar retrasar playback grabar el playback también va a servir para confirmar ya estando en el menú nos va a servir para confirmar aquí tenemos el botón de menú también acceder a él con un solo toque los folders para ir cambiando en que folder queremos grabar o acceder a nuestros archivos también el botón de rec también va a servir para hacer una pausa es decir tú estás grabando un archivo y de repente tú quieres hacer una pausa y después retomar esa grabación lo puedes hacer sin necesidad de pulsar el stop porque si tú presionas stop se va a entender como que ahí finaliza el archivo la grabación y se va a ir a otro siguiente es decir va a crear otro la próxima vez que tú pulses rec va a crear otro archivo entonces para ello es la pausa ok pausa continuar etcétera ok y bueno quedando en claro todo lo anterior vamos a encender el equipo todo hacia abajo mira así mantenerlo ahí está access accediendo y ahí está nos decía un remanente de bueno aquí dice exactamente cuánto tiempo a la hora de encenderlo ok por ejemplo aquí mira le damos hacia arriba hold y ya si queremos grabar no va a hacer nada porque está está bloqueado el equipo ok está bloqueado el equipo no pasa nada para eso es el hold ok ya se lo quitas y ya puedes hacer cualquier otra función mira ok ahí está así para acá vamos a apagarlo otra vez para ver ese dato de lo que es el el hold bueno el tiempo que nos alcanza supuestamente vamos a darle para abajo otra vez accediendo ok 44 horas más o menos alcanzamos a ver que decía 44 horas 57 minutos aproximadamente si son las 45 horas que decía ahí en la en la descripción del producto ok bien entonces vamos a pasar a lo que es la explicar aquí la pantalla aquí brevemente lo que es el lado derecho el indicador del nivel de batería ahí está el máximo el lado contrario vemos lo que es un cuadrito con la letra A significa que estamos en el folder A y cuando presionamos el botón de folder se va a ir cambiando folder B C D y el E ok es decir tiene 5 folders para almacenar lo que tú desees ok entonces bueno y lo que es abajo vamos a ver el micrófono con la letra H significa que el micrófono está en alta sensibilidad ok al centro las letras SHQ que significa que está en la calidad más alta de grabación super high quality ok dependiendo la calidad obviamente va a afectar la cantidad de tiempo o horas disponibles entonces eso va a ser factor determinante para ello luego sigue lo que es este doble cero rec bueno rec date sería la fecha en la cual se hizo la grabación y acá abajito se va a pintar cuanto tiempo de duración tuvo ese o tiene ese archivo ok entonces bueno aquí los el doble cero indica que no hay ningún archivo entonces cada vez que ustedes hagan la grabación se va a pintar cero uno dos tres cuatro cinco sucesivamente hasta que bueno llegue a un número determinado ok entonces ahorita no tenemos archivos por eso al cambiar aquí no pasa nada porque está en ceos ok entonces vamos a entrar al menú una vez que estamos aquí en la pantalla esta menú modo el modo va a ser la calidad de grabación vamos a darle enter y ahí está parpadeando ahora la vamos a cambiar y es long play que es la más económica luego le sigue bueno long play standard play la high quality y la super high quality que es la máxima la mejor calidad de grabación ok entonces por ejemplo la vamos a dejar aquí en la más económica le damos enter ok ahí está vamos a salirnos bueno te puedes salir con stop o con menú ahí está vuelvo a entrar al menú le doy stop y sale el menú ok vamos a apagarlo otra vez lo vamos a encender y ahí dice que 42 horas 84 minutos 35 segundos ok también va a ser determinante la calidad de bueno la calidad de grabación se va a ver afectada también por la sensibilidad del micrófono también ok si lo pones en baja sensibilidad se va a escuchar muy apenas el audio y si está en alta calidad pues bueno va a capturar mucho más todavía de audio ok entonces por ejemplo vamos a volver a lo que es ok modo y ahora le vamos a poner la super high quality como estaba ahí se va a quedar algunos equipos por ejemplo tú le dejas presionado el stop y te dice cuánto tiempo es el que bueno tiene disponible en este caso solamente te da la fecha y la hora ok entonces ok vamos a hacer la primera grabación y ya de ahí vemos ok entonces ahorita en este momento no está activado lo que es el sensor de detección de voz es decir vamos a hacer la prueba la grabación de forma manual ok la distancia de la cual estamos de retirados con respecto al equipo es más o menos bueno unos 30 40 centímetros más o menos ok recuerden que estamos en la calidad superior en la máxima con sensibilidad alta ok vamos a hacer la primera grabación grabación de prueba 32321 grabadora de voz sony 4 gigabytes modelo icd yon bx 140 en formato mp3 sensibilidad alta máxima calidad de audio prueba de grabación primera prueba de grabación sony finalizando ahora ahí está guardando listo ok entonces aquí tenemos ya la fecha en la cual se guardó la hora supuestamente perdón y el archivo solamente hay un archivo hasta ahorita por eso se pinta el 01 ok ya no hay como cambiar porque es el único entonces vamos a escucharlo el volumen vamos a ver cuánto volumen está volumen 11 ahorita lo vamos a ir subiendo vamos a ver el play grabación de prueba 32321 grabadora de voz sony 4 gigabytes modelo icd yon bx 140 en formato mp3 sensibilidad alta máxima calidad de audio prueba de grabación primera prueba de grabación sony finalizando ahora ok esa es la primera prueba de grabación utilizando la máxima calidad y la sensibilidad alta ok entonces hasta aquí todo bien vamos a ir después con una grabación utilizando lo que es una calidad inferior bueno vamos vamos a cambiar unas cosas aquí menú vamos a ir avanzando un poquito y explicaremos el modo ya lo vimos la sensibilidad del micrófono ok por ejemplo está esta función que la verdad no estoy seguro cuál es su función exactamente ok este es el el sensor de detección de voz ahorita está apagado ok otra función para grabar no tengo mucha información sobre cómo es o cómo funciona esta opción este ok esto es para controlar a qué velocidad se va grabar pues bueno a qué velocidad vas a reproducir tú le puedes cambiar por ejemplo 0.70x 1.2x por decir un ejemplo ok wind cut es lo que le decía que es un filtro para cortar el ruido el golpeo del viento estás en un lugar estás en un lugar donde hace mucho viento le puedes activar esta opción y va a va a establecer algún elemento para evitar ese golpeteo del viento ok y si y si bueno y si settings podría ser no estoy seguro a qué exactamente se refiere modo continuo ok display aquí entras por ejemplo y te va a dar la opción de que si quieres que te despliegue la información el tiempo que ha transcurrido el tiempo remanente etcétera ok vamos a volver otra vez con menú ajustar la fecha la hora si es en 24 horas o en formato 12 horas el VIP está activado que es ese pitido que escuchan el LED que está cuando estamos grabando o está dando lectura también está encendido igual lo puedes apagar desde aquí desde el menú inicializar es como reiniciar o que se ajuste bueno que se reinicien los ajustes a fábrica en este equipo el sistema solamente para ver que la versión en este caso versión 1.00 regresamos con menú formatear por ejemplo si no quieres borrar archivo por archivo con el botón de erase que en este caso por ejemplo este equipo traía con 90 y tantos archivos entonces obviamente para no estar borrando uno por uno lo que tuve que hacer es darle formato entonces dándole formato se borran todos los archivos que contenga y lo deja desde ceros ok erase all es algo parecido también aquí por ejemplo darle formato pues bueno borra completamente todo todo lo que contenga los folders se borra ok es un borrado en general y aquí sería un borrado también pero aquí por ejemplo ven la letra A entonces borraría todo lo que contenga el folder A si yo le pico en folder bueno tendría que ser a ver vamos a darle que enter a ver si nos cambia no tendríamos que cambiar desde el inicio por ejemplo aquí si cambiamos a ver si cambiamos en folder el B y entramos otra vez al menú está por acá aquí erase all pero desde el folder B entonces a diferencia del formato o la acción de formatear formato borra todo absolutamente lo que contenga el resto de los folders erase all y en este caso la letra que esté iluminada en ese momento en este caso la letra B significa que va a borrar todo el contenido solamente del folder B ok mientras que el resto de los folders va a conservar sus archivos ok vamos a ir a esta función que es mover mover los archivos pues de un folder a otro vamos a darle enter no file efectivamente me aparece no file porque en el folder B que es el que estoy usando el que he elegido actualmente no hay ningún archivo ok lock el bloqueo stand off alarma también está desactivada y vuelve otra vez al principio que es el modo la calidad de grabación ok por ejemplo aquí voy a pulsar otra vez me voy a letra A menú vamos a ir a donde decía move mover ahí está vamos a darle enter y aquí está por ejemplo del A a cual folder lo quieres mover del A al C al E o a la letra B dependiendo a donde lo quieras mover y vamos a darle menú otra vez para cancelar esta acción y salimos igual menú se mantiene el archivo aquí en el folder A no hay ningún otro ok pero bueno ahora vamos a cambiar ajustes de grabación por ejemplo lo que es la calidad ahora la vamos a poner en la más baja ok vamos a hacer así extremosos para que vean la diferencia ok enter ahí está salimos ok misma grabación manualmente y la distancia es prácticamente la misma 30-40 centímetros vamos a ir otra vez pero en calidad calidad más económica y la sensibilidad se mantiene ok grabación de prueba 32321 grabora de voz sony tipo digital ok esta segunda prueba de grabación con calidad LP long play es la calidad más económica grabación manual segunda prueba de grabación equipo digital sony finalizando ahora vamos a escuchar grabación de prueba 32321 grabora de voz sony tipo digital en esta segunda prueba de grabación con calidad LP long play es la calidad más económica grabación manual segunda prueba de grabación equipo digital sony finalizando ahora ok si se dan cuenta en esta segunda grabación la calidad es notablemente más inferior porque la hemos modificado entonces bueno prácticamente no se escucha muy claro se escucha un poquito borroso el dictado entonces es debido a eso que le cambiamos la calidad en cambio si regresamos al archivo número 1 que fue grabado en la máxima calidad grabación de prueba 32321 grabadora de voz sony 4 gigabytes modelo y es estamos al mismo nivel de volumen aquí ya le bajé un nivel pero es 28 entonces cambiamos otra vez a la segunda grabación de prueba 32321 grabadora de voz sony tipo digital esta segunda prueba de grabación con calidad grabación ok entonces ahí la calidad pues si es factor determinante para pues bueno ahí vieron la diferencia entre la máxima calidad muy brillante el sonido muy claro y la calidad más baja que pues bueno si se escucha pero la verdad pues a un nivel más este pues más bajito es como un nivel aceptable ahí de muy básico de grabación ok bien entonces ahora vamos a hacer una grabación pero utilizando el sensor activado por voz vamos a entrar a menú otra vez vamos a cambiar la calidad vamos a darle enter y ahora que se quede en super high quality salimos bueno voy a entrar otra vez sensibilidad está en la letra H que es la más alta ahorita la vamos a cambiar también para que vean la diferencia entre cada uno para ello para no hacernos tanto aquí revolver el asunto vamos a cambiar vamos a ir al folder B que no hay ningún archivo entonces partimos otra vez desde ceros pero en el folder B entonces vamos a entrar otra vez a menú para activar el sensor de voz el bore en este caso voice no recuerdo exactamente el nombre inglés pero bueno es sensor de voz vamos a darle enter otra vez está encendido salimos ok bueno como este equipo es muy no se va a detener solo aquí me gustaría dejarlo fijo pero se va a caer entonces lo voy a mantener aquí en la mano y bueno está en la sensibilidad alta quiere decir que por ejemplo al mínimo detección de ruido va a empezar a grabar mientras en la sensibilidad baja va uno tener que hablar más fuerte o vas a tener que producir un ruido más intenso para poder que el equipo lo detecte y comience a grabar ok eso va a ser la finalidad de esta segunda tipo de prueba ok ya que el primero fue una prueba manual y en este caso va a ser usando el sensor de detección de voz ok vamos a darle entonces grabación primera prueba de grabación grabación de prueba utilizando sensor de detección de voz calidad máxima super high quality sensibilidad alta estamos grabando en el folder B con el sensor de detección de voz cuando termine de hablar se autopausa seguimos seguimos 3 2 3 2 1 seguimos finalizando la prueba ahí está ahí está ahí está ok entonces permítame un momento un poquito ahí de bueno y ahora si seguimos disculpen ustedes aquí la breve interrupción bien entonces vamos a escuchar ya los resultados primera prueba grabación grabación de prueba utilizando sensor de detección de voz calidad máxima super high quality sensibilidad alta estamos grabando en el folder B con el sensor de detección de voz cuando termine de hablar se autopausa seguimos 3 2 3 2 1 seguimos finalizando la prueba ok este fue la primera grabación del folder B utilizando el sensor de detección de voz y como se dieron cuenta en cuanto yo empecé a hablar cuando dije primera prueba de volada se empezó a capturar esa frase la primera prueba ok entonces ahorita está en en esa en este nivel de sensibilidad alto calidad de grabación pues la máxima ok entonces bueno vamos a cambiar ahora lo que es la calidad para que vean le dejamos la misma no perdón vamos a cambiar la sensibilidad del micrófono dejando la misma calidad ok ok vamos a cambiar ah si dijimos la sensibilidad ahí disculpen ustedes de repente estas interrupciones me sacan de onda así porque a ver vamos a cambiar ahí está L es sensibilidad baja ok vamos a darle aquí ok ok ahí está y aquí también ya cambió ya no está el micrófono con la H ya está en la L low sensibility sensibility entonces vamos a ir con una segunda y última prueba utilizando el sensor de grabación de voz detección de voz ok 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 ahorita no no está grabando sigue estando en pausa porque la sensibilidad se ha reducido bastante entonces tengo que hablar más fuerte o bien acercar más el equipo ok vamos un segundo intento 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 tampoco ok vamos a tener lo que sacar más aquí 3 2 3 2 1 grabación de prueba 3 2 3 2 1 sensibilidad baja calidad de grabación máxima en equipo sony grabadora de voz digital grabadora de voz digital sony grabadora de voz digital sony utilizando sensibilidad baja y calidad máxima finalizando ahora si se dieron cuenta prácticamente tiene uno que pues estar hablando cerca de aquí muy cerca del micrófono para poder que detecte porque la sensibilidad en baja si este reduce bastante la sensibilidad entonces casi casi no detecta audio en cambio si lo pones en alta pues te detecta perfectamente cualquier ruido ok vamos a escuchar ahora el segundo archivo 3-2-3-2-1 grabación de prueba 3-2-3-2-1 sensibilidad baja calidad de grabación máxima en equipo sony voz digital grabadora de voz digital sony grabadora de voz digital sony utilizándose en baja y calidad máxima ahora ok hasta ahí 25 segundos del archivo y bueno solamente tenemos el primero que ya escucharon hace unos momentos y el segundo ok en el folder B entonces si se dan cuenta la calidad de audio es la misma es la misma calidad de audio pero lo único que cambió fue la detección del audio con la sensibilidad el nivel de sensibilidad que se le asignó en el primer archivo perfectamente detectó cualquier ruido y en el segundo en la segunda prueba tuvimos que prácticamente gritarle al equipo o hablar muy cerca para poder que capturara bien el audio ok entonces son dos cosas diferentes la calidad de de grabación a la sensibilidad de del micrófono ok entonces en las primeras pruebas que hicimos en el folder A ahí pudieron apreciar que la segunda la segunda fue en calidad long play a ver vamos a darle para acá si la segunda fue en long play mira long play se escucha muy muy aceptable muy básico mientras que calidad superior o super high quality es brutal la diferencia entre una y otra calidad pero recuerda que este equipo mantiene cuatro calidades estamos ahorita escuchando la superior ya escucharon que tal se escucha la más económica o la más baja y pues bueno es super high quality high quality standard play que sería pues bueno un nivel entre lo más bajo y uno antes de o bueno dos si uno antes de la máxima ok ok entonces así es como funciona este equipo utilizando lo que es el sensor de grabación activado por voz entonces ahorita voy a entrar a menú y lo que es el board lo voy a apagar doy enter off confirmo en enter otra vez y listo ya está desactivado el sensor de detección de voz ya no aparece aquí las siglas board entonces bueno se mantiene la sensibilidad se la vamos a dejar como estaba también sensibilidad entramos cambiamos a donde dice H ok confirmo listo ok otra vez entonces aquí aparece en la máxima calidad con máxima sensibilidad en el folder A todo listo ok ahora bien por ejemplo para borrar un archivo vamos a borrar por ejemplo el archivo 2 vamos a presionar erase un solo toque a ver o creo que era prolongación bueno pulsación prolongada ahí está sí vamos a darle otra vez pulsación para confirmar accediendo listo ya lo borró antes de borrar el archivo se se dieron cuenta el equipo reproduce el archivo para que sepas exactamente de qué o cuál grabación se trata y antes de confirmar borrar pues que no lo vayas a borrar por accidente sino que le eches una escuchada a ver de qué se trata ya en base a ello pues bueno si no quieres borrar pues stop entonces cancelas ok entonces aquí en el folder A había dos archivos ya no hay ninguno bueno queda uno perdón ya no hay los dos entonces vamos a entrar ahora a lo que es por ejemplo donde decía borrar borrar todo a ver antes de continuar voy a hacer lo siguiente voy a cambiar a folder B en el folder B hay dos grabaciones ok y recuerden que en el folder A queda un archivo entonces voy a entrar al menú voy a ir a donde dice erase all borrar todo en el folder B ok yo le voy a dar enter y otra vez más para confirmar accediendo listo ok me salgo de aquí con stop y en el folder B ahora aparece en ceros completamente porque ha borrado todo el contenido solamente de esa carpeta ok me cambio al folder A y se mantiene el archivo que todavía quedaba que de hecho fue el primero que grabamos entonces como pueden ver el equipo si está respondiendo bien y tal como les había dicho al entrar al menú y escoger la función borrar todo el contenido de cierta carpeta lo borra todo lo que hay en esa carpeta pero por ejemplo si tú entras a lo que es por ejemplo aquí formato ahí agarra parejo vamos a darle enter formatear no y ahora voy a poner que yes que si lo formatee todo accediendo y ahí agarra parejo borra todo absolutamente lo que hubiera en cualquier folder ahí está formateado listo voy a salirme y ahí está el folder A con cero archivos ok el B todo todos los carpetas están en ceros ahora ok entonces ahí está formateado ahí está formateado perdón aquí como mi mi mascota ok bien entonces entonces de esta forma es como funciona este equipo la verdad si tiene muy buena calidad de grabación de voz es un equipo bastante recomendable como para tomar notas de audio para capturar alguna entrevista conferencia exposición etcétera etcétera es bastante recomendable muy buen tamaño todo muy bien y pues muy buena capacidad en términos de horas todo recuerden que para poder transferir los archivos necesitarías hacerlo como te digo conectando un auxiliar hacia el cable de entrada de micrófono del dispositivo destino ok entonces bueno vamos a apagarlo hacia abajo listo ok y ahí le vamos a aplicar el hole ahí está ahí de esta manera ya no ya no se puede hacer nada ok pues bueno de esta manera pues llegamos al final de este video muchas gracias por haber visto esta esta demostración y espero les haya sido de utilidad si es así por favor no se olviden de darle un like compartan suscríbanse comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir ofreciendo en este canal yo soy Gus Wacker muchas gracias que esté muy bien hasta la próxima